Soy María del Carmen Cruz Martínez y soy presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas. Cuando antes no existía la Asociación de Trabajadoras Domésticas, no existía ni siquiera un párrafo donde se hablara la trabajadora doméstica en sí, entonces no teníamos ni horario, ni día libre, ni salario. El reglamento para asegurar a trabajadoras domésticas permite que los patronos puedan inscribirse ante la Caja Costarricense de Seguro Social de forma más simple mediante la oficina virtual o bien de forma presencial en las oficinas centrales o sucursales. Las personas trabajadoras domésticas tienen todos los derechos laborales. Salario mínimo según fijación semestral. Jornada laboral de ley de máximo 8 horas. Pasada esta jornada ordinaria, cada hora vale 1.5 horas. 15 días de vacaciones por año trabajado. Seguro social desde el primer día de trabajo. Aguinaldo pago a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Encuentre toda la información sobre el seguro para trabajadoras domésticas en www.yuestoyseguro.cl ¡Gracias!